Chicos, opiniones de Screen 6. Abrimos un poquito el debate, venga. Ya empieza, Juanjo, que se despache. Venga, Juanjo, despacha. Ahora, pues, estoy con alabro en menuda puta mierda, ¿no? Ojalá. No, yo vuelvo a comentar un poco como con Sazán, ¿no? O sea, Screen 6. 6. Estamos hablando de Screen 6, que es una saga que empezó en los 90, de la mano de Kevin Williamson y Wes Krabbing. Es curioso. Es decir, yo no le voy a pedir a Screen 6 que sea poesía pura y dura, ni que me dé algo más de lo que ya Screen 6 te está dando. Yo, la verdad, que estoy muy entretenido. Ahora tenemos un problema, que ahora me gustaría también hablarlo con Juan Luis, que Juan Luis y yo últimamente lo hablamos mucho, que es la duración de las películas, porque últimamente no se hacen películas cortas. Es verdad que tengo ganas de ver John Wick 4, que me han dicho que dura 2 horas y 40 minutos, que en ese caso me da igual, porque 2 horas y 40 minutos de Canon Rips pegando tiros, puñetazos y navajazos son pocas horas, pero eso son cosas puntuales. Pero cuando yo dije, contra 2 horas de Screen 6, vamos a ver cómo solucionar esto. La verdad es que se me hizo amena. No en ningún momento dije, oh, qué película más larga, qué pesada, qué altibajo. O sea, a un ritmo interesante. Pero sobre todo porque creo que hablan mucho de cine. Creo que la gracia de estas películas es que ellas mismas están hablando de ellas mismas. O sea, la misma película habla de sí misma en la película. Con lo cual, eso es lo que nos gusta el cine y vemos el metacine, pues nos llama mucho la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que ya digo, a mí la película la mente tiene, yo me lo paso muy bien, es muy divertida, se recomienda a la gente que vaya a verla. Tiene momentos muy buenos, tiene algunos momentos salvajes muy buenos. Pero creo que es de una cosa que a mí me da mucha rabia y que creo que es de malas películas. Y siempre lo diré, de malas películas, de malos guionistas, de malos directores. Que es cuando tú, con una escena, engañas al espectador. Es decir, tus personajes tienen que actuar de manera coherente en su universo, en su mundo que has creado. Y no pueden engañar al espectador para que tú lleves la trama por donde quieras. Y entonces hay unas cuantas cenas en la película que lo que hacen es servir para engañar al espectador para quitar de en medio la sospecha de la duda sobre ese personaje. Y a mí eso no me gusta, no me gusta. A ver, sobre ese personaje, esto va con spoiler. Si no habéis visto Screenshot, va con spoiler. Vale, esto va con spoiler. Y eso se va a decir que va con spoiler. Vale, entonces vale, vamos con spoiler. Es decir, lo primero, por ejemplo, las escenas que a mí no me gustan es cuando está hablando el policía por teléfono y el policía muestra una venganza, o sea, una actitud de vengativa. O sea, si el policía es quien es, le daría igual. Es decir, no tendríamos, al que cambie el tono, no tendríamos que poner esa actuación y esa interpretación que parece que de verdad se quiere vengar. Porque eso es de cara al... Un inciso, Juanjo, porque si te pones para hablar de detalle así, cuando en el momento en el que entran al teatro, que es como el santuario de Gofei, y menciona que todas las cosas, todos los objetos que tienen ahí, la han conseguido porque la policía los vende, lo que sea, tío blanco y en botella. Es que ahora te digo yo por qué averigué, a los cinco minutos, quién eran los asesinos. Yo lo tenía clarísimo. Ahora te digo. Yo lo tenía clarísimo. Mi proceso fue... La chica, la compañera de piso, cuando la palmó, dije, pues tú eres el padre. Y ya, a raíz de ahí, fue eso. Pero mucho antes. Mira, antes de volver a otra vez con los de escena engañosa, cuando la compañera de piso está diciendo que tiene su hermano que lo perdió, pero le corta la historia, dice, vale, está también en el ajo. Le pasó una historia chunga, que esta es familiar de una persona que murió en una de las sagas y ahora se quiere vengar. Punto, ya está. Y cuando empiezan a decir, en las máscaras está el ADN de las anteriores asesinos. Hostia, ¿quién consigue eso? ¿Un policía? Es que no hay otra. Es que imposible que lo consigan de otra manera. El policía, ya está. Al final, ya tienen a los dos asesinos. Luego tienen lo que dicen. El personaje es absurdo secundario que no interviene. Ya tiene a los tres asesinos del primer momento. Es una pena que en ese sentido ellos mismos no hayan sabido darle vuelta. Y han hecho trucos. Está bien que cuando la compañera de piso aparece muerta, ese truco me parece muy interesante porque es de cara a todo el mundo. Pero luego hay una escena que me revienta, que es sobre todo la que creo que es la más tramposa, que es la escena del metro cuando atacan al personaje de una de las hermanas, que es la cómica, la que tiene... Es que no me sé el nombre de los personajes. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Sabes tú cómo se llama la actriz? ¿A quién te refieres? A la muchacha a la que atacan en el metro. A la que está saliendo ahora mismo en pantalla. Está saliendo ahora mismo en pantalla. Sí, sí. Esa. Sí, vamos. La sobrina de Randy Miss. Pero no me acuerdo en el mundo. Exactamente. Esa escena está muy mal construida porque la atacan. ¿No? Está ese personaje secundario que al final descubrimos que es malo. La atacan. Es decir, ¿por qué no la matan? Si ese personaje ya no va a intervenir más en el final. Si ese personaje ya no tiene nada que ver porque ya se ha planificado todo para que al final estén los que tienen que estar. ¿Por qué la dejan viva? Y ya no solo eso. Porque el personaje del muchacho se acerca a ella, se preocupa por ella y la salva. Es decir, si tú ya te vas a ir al... al cine para terminar de acabar con todo, ¿por qué te molestan salvarla? De hecho, lo que tú tienes que hacer es rematarla. Y tu actuación debería de ser de oye, tío, que te jodan, que hemos sido nosotros. Que quiero que lo sepas. Entonces, creo que son escenas que se utilizan para engañar al público, para que el público parezca que va por otro lado. Y me saben muy mal. Me saben muy mal. Me acuerdo que, de hecho, en Screen 3, creo que no recordás que era Screen 3, sí, había una escena que era el asesino que iba andando con miedo. Que dices, pero si eres tú el asesino, ¿por qué vas con miedo? Es decir, no tiene sentido. No me engañes. No engañes el espectador haciendo que el actor interprete de una manera que tenga miedo. Si el asesino es el asesino, no tiene miedo. Tiene que andar normal porque sabe que es el que va a meter en navajazo. Creo que son trucos muy de primero, de guión para hacer que esto se alargue, se alargue, se alargue, se alargue. ¡Ah, sorpresa! Y luego, bueno, ya vamos a que si argumentalmente tú te quieres creer que una familia entera es una familia de psicópatas, pues vale. Pero es muy... Y sobre todo, cuando uno de ellos es policía, te cuesta mucho trabajo aceptarlo. Pero dices, bueno, venga, para adelante, Screen, para adelante. Eso es lo que dijo Ayahuatl, tío, que al final esto es un poco remake de la segunda, tío. Entonces, lo compras. Es Screen 2. Es la madre que decía pues me quiero venga y se había operado y se había hecho no sé qué y había cambiado y... Sí, sí, sí. De hecho, el mismo personaje que hemos mencionado antes lo decía. Esto es la secuela de la recuela. Es que está claro. Screen 5 era un remake de la primera y esta es un remake de la segunda. Si sigue, pues la tercera harán lo mismo. Harán otra versión de Screen 3, la de... de 2003 o 2004. No sé, a mí la verdad es que me gustaría que si la saga continúa tomasen notas los senderos, tío, porque han dejado plantado las semillas de que ellas pueden ser muy psicópatas y matar a gente y estarían muy chulos que ellas cogiesen. A ver, voy a hablar de lo que a mí me gustaría que pasara en la saga no tiene por qué ser el futuro. A mí me gustaría que cogieran y que han plantado las semillas en esta película de que las dos hermanas se les va un poco la flapa y se les puede ir un poquito la mano que cojan y se pongan allá y se convierten en los gofes y maten a gente pero en plan no maten a gente que esté considerada en plan rollo a gente mala, ¿sabes? Y tengamos un poco la dualidad de si esto estuviese bien o no. eso me parecería un acto de tercera película bastante interesante dentro de esta nueva etapa y el screen que no lo van a hacer obviamente, yo sé que no pero me molaría a mí me gustaría que la saga tirase por ahí. En todo caso enfrentaría con una hermana con la otra eso cabría la posibilidad de que a lo mejor sí. También con esta película han perdido la oportunidad y además creo que a lo mejor como lo sabes en un momento están viendo en televisión una de viernes 13 y no sé si es la de Jason Thomas Manhattan es que tenía que haber hecho eso es que tenía que haber una legión de Ghostface repartido por toda la ciudad y que hubieran hecho una matanza a gran escala y hubiera hecho algo distinto dentro de que siguen siendo los mismos parámetros pero no no le han echado valor a hacer eso y volvemos a lo de siempre antes eran dos asesinos pues ahora lo ponemos atrás y son una familia no sé a ver a mí me gustó la anterior bastante más que esta siempre dentro de que a mí me parece que Screen es una fórmula que se quemó a partir de la segunda entrega porque el Kevin Williamson más que buen guionista buen guionista siempre ha sido muy avispado y sabía que era lo que demandaba el público en depende de qué momento dentro del cine de terror pero lo que dice Juanjo tiene muchos agujeros de guión pero la película pues para pasar un buen rato bien también decían que eran los asesinatos de los Ghostface más salvajes de la saga y yo más allá de las tripas de asomando solo de Flash Thompson al principio he visto las puñaladas de siempre porque de hecho hay un momento que hay un escopetazo algo que cajaron la cara y lo ponen en off yo me he esperado un momento así tipo remake de las colinas tienen ojo y no y no es un poco coito sin interruptus en ese sentido pero la película pues como la anterior para echar un buen rato sin más son muy salvajes porque la verdad que cuando empiezan con las puñalas son como muy puñalas muy salvajes muy blop blop entonces el sentido está guay pero vamos que sí que no te está enseñando nada que ya no hayamos visto es lo que hace poco Juanjo y yo disfrutamos en el cine de dar el payaso y al final dice la película que la gente hace que se siente que se maree que no sé qué que no sé cuánto y dice pero si es que esta escena ya la llevamos viendo en el cine de cine gore desde los 80 es decir que aquí no están me están enseñando nada nuevo del que yo ahora me vaya a escandalizar pero bueno lo están vendiendo de esa manera cualquier fórmula es buena para vender un producto los más salvajes bueno sí a lo mejor a lo mejor puede ser que sean los más salvajes ojo dentro de lo que es la saga a ver la violencia la violencia de Terrifier 2 no es la que vemos normalmente en el cine de terror más mainstream es que sigue siendo eso como la primera una película de serie B que ha tenido la suerte de funcionar muy bien en taquilla y aquí en Autorespacha como en otros países la han puesto en bastantes salas y oye pues un buen rato de ver una película de serie B muy cafre que no vería el nuevo estreno y ya está vamos yo me la pasé con Terrifier 2 bastante mejor que con Screenshot pero bastante mejor me reí muchísimo y mira que está la película planteada con una violencia muy extrema que no cae nunca en la comedia pero como nosotros somos así de cafra pues nos reímos pero bueno es una película que te saca del pobrecito te lleva a la universidad te lleva tiene escenas interesantes luego también una cosa que me buscaba mucho era que la policía siempre llegaba tarde la policía siempre llegaba tarde siempre siempre llegaba ya cuando la asesina había hecho su trabajo era como en plan joder tío se supone que es Nueva York se supone que era una ciudad con mucha vigilancia hombre yo me estoy diciendo que tarda en dos minutos pero es que le da el asesino siempre y a Marte ya si te pones tonto dices coño que es que es un edificio es decir que para escaparte solo tienes lo que tienes tiene una escalera tiene un ascensor y te van a pillar no sé es que son cositas pero bueno ya está son detalles volvemos a lo de antes que estoy viendo Screens no estoy viendo lo nuevo de Darren Aronofsky no le puedo pedir peradorno